En el rancho Corral Blanco, fue donde dejó su ombligo, de San Diego es municipio, es Jaliciense el amigo, agua negra el lugarcito, donde este gallo ha crecido. Hablo de José Mendoza, como Lolo conocido, tu familia está orgullosa, por la persona que ha sido, jamás se olvidan las cosas, que eres muy comparecido. Se vino a Estados Unidos, a su familia a ayudar, con Dios está agradecido, pues se lo pudo lograr, Chuy dice nunca lo olvido. Eres muy fino carnal, nunca se te espantó el sueño, cuando podías trabajar, fuera verano o invierno, no te supiste rajar. Siempre tranquilo y sereno, valiente si hay que topar. María se siente orgullosa, de la persona que ha sido, también tus hijas hermosas, por ser padre tan cumplido. William no olvida una cosa, que es el hijo consentido. A ti mi compita Lolo, yo te compuse el corrido, sabes que nunca estás solo, de tu familia y amigos, de mi carnal el apoyo. Siempre lo tendrás contigo.